Sí, súper bien, ya hoy fue mi primer segmento completo, pero estaba haciendo trabajo en cancha ya hace 3 o 4 días, entonces funcionó bastante bien, y ya, Luis Piesto, Luis Narasmo y Catherine Campbell, por toda su ayuda, por su ayuda. Sí, bueno, siempre tiene que haber balado, pero la realidad del sistema es que nuestros laterales tienen todavía una superioridad numérica en el resto del mundo del Estado. Así que, que Junior y Piesto tienen esos límites cuando yo sé que cuando uno se va, los límites tienen un poco más de balanza en el Estado, o sea, ambas labores van para allá. Senso, buenos días. Ya sobre los dos concretamente de Irlanda y Japón, ¿para cuál de los dos puede servir más? Bueno, yo tengo unos compañeros de Japón que tienen un tínico italiano, pero Irlanda que también va a jugar contra Italia y juegan antes, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos provechos se pueden sacar a los pueblos de los pueblos? En Japón lo viene bien por el resto, lo que ellos tienen es, los países asiáticos, la verdad, cuando se tuvo con Corea, y bueno, ahora, en el caso de Japón, tiene muchísima intensidad, y lo que es Irlanda, pues, bueno, no hemos conocido bastante, pero, bueno, sí, el espacio que ellos tendrán antes no habrá una idea de cómo, pues, de ellos se están preparando también para hacer el negocio.